Yo vengo de trabajar en una fundación. Lo que hicimos en la fundación, en Puerto Iguazú, fue... Yo soy profesor de hockey, soy entrenador de hockey. Y armé un... empecé a dar clases en el 2008. Formamos un equipo hoy por hoy, bueno, hasta hace poquito, ahora con la gestión, pero hasta hace años atrás, eran 200 chicas que jugaban hockey entre 5 y 35 años. Y empezamos 4 jugadoras que no sabían qué era el hockey, y hoy hay, o hasta hace poco, había 200 mujeres. Entonces, yo me siento muy cómodo trabajando con mujeres, he trabajado toda mi vida con mujeres. Acá he trabajado mucho tiempo con Viviana Rodira, con quien tengo un enorme afecto y respeto. Escucho mucho a mi mujer, a Victoria, que me trae... La mujer siempre trae una parte sensible, mucho más sensible que uno tiene, tendría que escuchar mucho más. Así que, sí, quiero que la gente que trabaje conmigo me gustaría, me gustaría que sea en su gran mayoría. Por lo menos la propuesta que yo hice son todas mujeres. El único hombre en este caso soy yo, el ministro. Gracias. Gracias. Gracias.